Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal. Si tú eres nueva por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella. Hoy vamos a estar realizando una transformación de maquillaje hindú, pero específicamente para bodas. Recordemos que estos son diferentes tipos de culturas y que quizás para nosotras un maquillaje de novia es mucho más sencillo. Ellos tienen otro tipo de cultura, que aquí en este canal se los quiero mostrar con todo el respeto posible, pero de verdad que esos tipos de maquillaje están espectaculares. Así que para aprender a realizarlo solamente continúa viendo. El primer paso va a ser utilizar una pomada para las cejas y va a ser esta de la marca de Sigma. Voy a seleccionar un pincel súper finito, selecciono un poco de producto y lo voy a estar colocando en mi muñeca. De esta forma voy a hacer que mi pincel quede aún más fino para poder comenzar a realizar las cejas. Mi siguiente paso va a ser peinar mis cejitas hacia arriba y ahora con mi brochita plana empiezo a trazar pelitos. Siguiendo la misma forma de mis cejas. Ahora lo que voy a hacer es alargar la parte externa de mis cejitas, siguiendo la misma técnica que es realizar o trazar pelitos. Vuelvo de nuevo con mi brochita y voy a peinar hacia arriba y esto me va a ayudar a disimular un poco las líneas para que no se vean tan marcadas. Ahora lo que voy a hacer es peinar mis cejas completamente hacia abajo. Eso me va a ayudar a ver todos los espacios en blanco. Selecciono más producto y comienzo desde el centro hacia el principio de mis cejas. Y lo que quede de producto es lo que voy a llevar al comienzo para que los trazos no sean tan duros. Ahora voy a continuar haciendo la parte externa de mis cejas y haciéndolas un poco más gruesas porque evidentemente me hacen falta vellitos. Paso de nuevo con mi cepillito a peinar de arriba hacia abajo para difuminar las líneas. Y ahora las peino siguiendo la forma natural para terminar de ver cuáles son esos huequitos que me faltan rellenar. Ahora voy a aplicar este corrector que es mucho más claro que mi color de piel. Pero eso me va a ayudar a crear una superficie en el párpado para empezar a trabajar las sombras y que quede exactamente del color de la paleta. Lo voy a aplicar en mi muñeca y con una brochita plana voy a agarrar el producto y voy a limpiar mis cejas trazando una línea en la parte inferior. Ahora ese mismo corrector lo voy a llevar en todo el párpado de mi ojo y en la parte superior también voy a aplicar corrector. Para que mis cejas se mantengan intactas voy a colocar el pegamento duo que se utiliza para pegar pestañas en mis cejas y de esta forma se mantendrán perfectas. Ellas van a secar en transparente así que su azul no se verá para nada. La forma de retirarlo es colocar una toallita desmaquillante, dejarlo por unos segundos y luego retiras y de esa forma no vas a perder ningún pelito. Ya este paso se puede ver la diferencia de una ceja y de la otra. Ahora lo que voy a pasar a hacer es difuminar la parte externa, la parte interna y quitar las líneas de mi párpado móvil. Así debe quedar nuestro ojo para empezar a trabajarlo. No lo voy a sellar con ningún tipo de corrector para que cuando aplique el color se pegue y se adhiera todo el tiempo que requieras. Voy a estar utilizando esta paletica de la marca de Too Faced que trae todas estas tonalidades. Pero el maquillaje que me voy a estar realizando es totalmente neutro para cualquier tipo de atuendo. Así que mi primer color va a ser este marrón oscuro que me voy a estar colocando en toda la cuenca de mi ojo a toquecitos. Con esto también voy a crear una cuenca artificial para hacer mi ojo mucho más grande y abierto. Ahora saco este color y vuelvo otra vez a toquecitos a remarcar este tono. Ya que tengo ese tono bien marcado voy con una brochita un poco más finita y voy a subir ese color. O mejor dicho difuminar un poco las líneas. No nos vamos a preocupar de aquí para abajo sino más bien de aquí hacia arriba. Y para hacerme una línea mucho más precisa voy a estarme colocando estas banditas que las venden en los supermercados o farmacias. También las puedes conseguir. La coloco desde mi lagrimal siguiendo la línea de las pestañas inferiores hasta donde termina mis cejas. Ahora sí, continúo. Ya que apliqué ese tono ahora voy a estar colocando este que es un marroncito un poco más claro. Quito el exceso y voy a estar bordeando el primer tono que me apliqué e irlo integrando. Y ya por último agarro una brochita más gordita y abierta y voy a empezar a difuminar la parte superior de mis sombras. Este es un paso que tienen que tener un poco de paciencia porque sí se van a tardar un poquito difuminando hasta que ya no se vea ninguna de las líneas marcadas. Una de las cosas por las cuales se caracteriza mucho estos tipos de look son por las cuencas marcadas. Así que con la misma brochita que utilicé para limpiar mis cejas y el mismo corrector va a ser con el cual voy a marcar o a dibujar una cuenca en mi ojo. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar una sombra clara y la voy a estar aplicando a toquecito desde el lagrimal hasta casi la mitad de mi párpado. Ahora selecciono un marroncito un poco más cálido. Lo aplico en esta área que es como en el centro de mi ojo. Ya que lo aplico justamente allí lo que voy a hacer es integrarlo con el color blanco que me apliqué desde el lagrimal hasta la mitad de mi párpado móvil. Y esto lo logro realizando movimientos de parabrisa. Ahora lo voy difuminando hacia el otro lado que es la parte externa de nuestro ojo. Por último voy a aplicar un marroncito un poquito más oscuro como un chocolate y lo llevo a la parte externa. Terminándolo de aplicar en todo el área donde coloqué el corrector. No puede ser más oscuro que este tono porque entonces no se verá el trabajo que realizamos con la cuenca marcada. Ahora termino de barrer en todo el párpado de mi ojo para terminar de integrar los tonos. Ahora voy a estar realizando un delineado con uno de mis delineadores favoritos que es este de la marca de Essence. Porque es bastante mate, preciso y no se cuartea. Y también es económico. La forma de aplicarlo es comenzar bien pegadito a la línea de las pestañas para así tener tu línea guía. Estos delineados suelen ser un poco gruesos así que no se me preocupen. Ahora voy a sacar una línea desde la parte externa siguiendo la línea inferior de mis pestañas. Y ahora traigo ese delineado hasta la mitad de mi ojo y termino de rellenarlo. Va a quedar así. Cuando cierras la mirada se ve totalmente diagonal y luego cuando abres tu mirada ya sale el rabito de tu ojo. Este sería un look bastante básico pero ahora los vamos a personalizar. Y qué mejor seleccionando brillitos para complementar nuestro maquillaje. Lo primero que voy a hacer es seleccionar este de la marca de Morphe. Voy a colocarlo igual aquí en mi muñeca. Con una brocha planita selecciono como si fuese un delineador. Y ahora lo que voy a hacer es seguir la línea que realicé con mi corrector. Para este paso siempre apoyen su dedito chiquito en el rostro y de esa forma tendrán mucha más precisión. Traten de que esta línea les quede un poco gruesa y no tan fina. Ahora también lo voy a trazar encima de mi delineado negro. Chicas, es importante que tómense su tiempo a fin que se dé una mesa y no estén hablando, sino concentradas en su delineado. Luego de que ya realicé las líneas voy a pasar con este producto que es de la marca de Colourpop. Y como pueden ver son brillitos. Que así es como se vería. Súper lindo. Igual selecciono el producto, lo pongo en mi muñeca y con mi brochita, y con la misma brochita voy seleccionando y colocándolo encima de mi delineado. Ya por último lo que voy a hacer es como dar toquecitos para terminar de sellar todos los brillitos. Ya lo que me queda es retirar la cinta y aún faltaría hacer la parte inferior, pero mientras tanto voy a recrear lo mismo del otro lado. Y chicas, aún falta terminar las sombras, pero ahora voy a pasar con mi rostro. Voy a estarme aplicando estas goticas de la marca de Farsali porque me va a ayudar a que el rostro se vea luminoso y también me va a funcionar como primer. Si tú tienes los hoyitos en el rostro, lo que serían los poros muy abiertos, te recomiendo utilizar mejor un primer de silicón. Ahora voy a estar aplicando una de mis bases favoritas del momento y es esta de la marca Depour que es 4 en 1. Porque a su vez también tiene corrector, así que es una base que te va a cubrir todas las imperfecciones. Solo voy a aplicar 3 pompitas. Con una brochita plana Kabuki empiezo a dar toquecitos y llevarla a la parte externa. No se olviden también de aplicar la base en sus orejas y bajarla hacia el cuello. Ahí ya pueden ir viendo la diferencia de cómo me cubrió todas las rojeces e imperfecciones. Y este color luego se va a ajustar a mi tonalidad de piel, así que no se preocupen por eso. Y justamente en esta área lo que hago es terminar de sacar el producto que queda en mi brochita, pero sin aplicar más. Y de esta forma dejo esta área completamente limpia. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar un corrector que sea uno o dos tonos más claro que mi color de piel. Y voy a trazarlo desde la aleta de mi nariz, pasando por debajo de mi ojo, llevándolo hacia el comienzo de mis pelitos. Luego desde la aletica de mi nariz, trazo una línea y la uno con la línea que realicé anteriormente. Y de último ya lo que hago es rellenar. Ahora hago lo mismo del otro lado. También voy a aplicar un poco aquí en mi frente y en mi barbilla. También una línea bien finita. En mi nariz selecciono una paleta de contornos en crema. Y con una brochita de esta forma voy a marcar mi contorno. La forma de hacerlo es desde la sien desde donde salen sus pelitos, llevándolo hacia la línea donde sonríe, justamente aquí donde termina esta línea. Trazo en el comienzo de mis pelitos para de esta forma hacer mi rostro más ovalado. Y también desde donde finaliza mi oreja, llevándolo hacia la papada para eliminar o hacer el efecto de que mi rostro es mucho más perfilado. Y por último voy a seleccionar un rubor en crema y lo voy a aplicar justamente en esta área. Y ya lo que me queda es difuminar, comenzando por lo oscuro primero. Lo oscuro siempre se difumina hacia arriba, porque si lo difuminan hacia abajo su rostro se verá mucho más caído y envejecido. Por el otro lado de mi esponja, entonces voy a difuminar lo claro. Ya por último lo que voy a hacer es sellar con un polvo traslúcido. Y va a ser este de la marca de Too Faced. Tiene que ser uno que no aporte nada de color. Para terminar la parte inferior de mis ojos, voy a seleccionar esta sombra. Y la voy a aplicar en la parte inferior, haciendo una línea algo gruesa. Ahora voy a seleccionar un marrón más oscuro y lo voy a llevar más a la línea de las pestañas inferiores. Voy a seleccionar ahora un delineador negro y lo voy a aplicar en la línea del agua inferior de mis pestañas. Y ahora lo que voy a hacer es sacar mi delineado a lagrimal, haciendo especie de un piquito. Si quieren que quede aún más potente, entonces utilicen el mismo delineador con el cual delinearon su ojo. Será aplicar un poquito de delineado en su mano y antes de que seque con una brochita más finita, lo van a aplicar en esta área. Para ir terminando y reforzando mi maquillaje, voy a utilizar esta paleta de contornos de la marca de ELF. Aplicando primero el tono más claro, justamente en esta área, para terminar de hacer el bronceado. Y por último, voy a seleccionar el tono oscuro, quito el exceso y nada más aplico desde el comienzo un poquitito y lo difumino. Lo que voy a hacer ahora es bastante fácil, pero clave para nuestro look y es utilizar así una brochita plana, más o menos grandecita. Y dando toquecitos, voy a trazar dos líneas para hacer el contorno de mi nariz. Luego esas líneas lo que vamos a hacer es difuminarlas. Luego de que ya terminamos entonces de difuminarla, voy a pasar a terminar de resaltar mi rubor con un poquitito de producto en polvo. Doy pequeños toquecitos. Este paso también es sumamente importante y es colocar un spray fijador porque todo lo que es en polvo se va a compactar y no se va a ver cuando te acerques el efecto que deja el polvo en tu rostro. El primer spray es hacia adelante y luego sí. Apliquen de dos a tres capas de spray fijador. Y esperen que seque entre cada una de las capas. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar mi iluminador. Lo voy a arrastrar. Y cuando hagan este paso que sea una brochita abierta para que cuando lo apliquen, de una vez se vaya difuminando. Apliquenlo también un poquito en la barbilla, aquí arriba de nuestras cejas. También va a ser importante que lo apliquen debajo del huesito de la ceja. Por último, en la punta de nuestra nariz. O traten de hacer una puntita artificial un poco más arriba y en el tabique. Si uno de los brillitos llega a caer en su rostro y no se lo pueden quitar, con uno de estos rastrillitos van a ser así en la piel y de esa forma se les quitará y no se les dañará para nada el trabajo que han venido realizando. Chicas, por último voy a aplicar un labial rojo y va a ser este de la marca de Ofra. Porque es un labial bastante mate y que dura muchísimo tiempo. Mis chicas, así es como vamos quedando. Por último voy a agregar unas pestañas postizas que les va a terminar de dar el último toque a todo nuestro... Mis chicas, por último voy a agregar unas pestañas postizas que va a lograr darle el último look a nuestro maquillaje. Siempre pongan su espejito abajo, peguen primero el centro, luego acomodan la parte externa y por último la parte interna. Dan unos toquecitos hacia arriba y ahora van a esperar que su look... ¡Wow! Termine de secar sus pestañas para terminar de unirlas con sus pestañas naturales. Y mientras sus pestañas postizas se terminan de secar, apliquen máscara de pestaña en las pestañitas inferiores. Y ya por último terminan de agregar máscara de pestaña en las superiores para terminar de unirlas con las postizas. Mis chicas, y este sería el resultado. Si tú eres nueva por aquí y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas en el botoncito rojo. También si te gustó este look, entonces no olvides darle me gusta. Y escribime abajito en los comentarios qué otro tipo de videos te gustaría ver por aquí. Porque recuerda que yo te explico los tutoriales paso a paso para que tú también lo puedas lograr en tu casita. Así que te envío un besote grandote en cualquier parte del mundo que te encuentres. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!